Amigos comenzamos esta travesía desde el desvío hacia San Nicolás Te saluda Jason Galvez el youtubero salvadoreño acá con destino a la ciudad La Perla de Oriente San Miguel Saluditos a todos los amigos que van a ver este video a través de el canal Nos acompaña Benito, nuestro amigo que ha venido de Los Ángeles Y Wiki Gigi en comentarios históricos Bueno, la asistente de historia Wiki Gigi, comentanos Algo que pueda ser de interés ¿Qué significa San Miguel? ¿Qué significa San Miguel para comenzar? Bueno, ahorita estamos cruzando ya la carretera Panamericana Estamos específicamente en la zona paracentral del país Estamos en el mes de septiembre Ya con fecha 20 Miren, así andan los camiones repletos de carga acá, miren Madera? No, ladrillo Madera arriba y ladrillo abajo Madrillo, el ladrillo es el de... Saltex Miren, acá ya casi llegamos a otro pueblito No sé cuál es, no lo puedo leer porque lo voy manejando Pero más de alguno va a decir Hey, pasaste por el envío de mi cantón Saludos a aquellos que logran identificar estos lados Estos rojos Estos rojos El cielo está bastante despejado Ya las últimas lluvias, ¿verdad? Sí Septiembre ya es despidiendo Aquí vamos llegando a San Felipito Saludos a los felipenses Ya se empiezan a ver las picuchas Ah, sí, es cierto Ayer vimos las primeras, ¿verdad? Ya vimos ahí unas seis picuchas Ya por el lado de Apopa Los niños ya están, todavía se están acordando De las picuchas De las picuchas Es cierto Octubre que todo lo descubre Miren el cielo Se ve bien bonito Sin filtro, señores Esto está Así Y con la clásica tos Bueno, amigos Nos dirigimos hacia San Michael San Miguel Y creo que está pendiente Con estas curvas Más de algún Miguileño O cuñonense O de Morazán Se va a recordar Que pasaba cuando iba para San Salvador Ya vamos a llegar A un lugar bien famoso En el conflicto armado En el conflicto armado Que fue la quebrada seca Un saludo a todos los amigos Nuevos suscriptores De el canal De el youtubero salvadoreño Aquí andamos Mostrándoles un poquito De lo que podemos compartirles En nuestro viaje Hacia San Miguel Para muchos Ya es conocido Que el canal Anda por todos lados Igual que su servidor Jason Galvez El Pate Chucho Esta es la carretera Panamericana La que cruza Todo el saltador Casi en el centro Del país Y que es una carretera Que puedes viajar A las principales ciudades Del oriente del país Pasamos acá Por Valle Nuevo Se llama este lugar Y cuando es época De Jocotes Aquí están las señoritas Y los señores Vendiendo Jocotes Ya Acabe de destacar Que hay muchos Cuando viajamos En época de verano Se pueden apreciar Algunas prácticas Que no son tan favorables Que son las quemas O los incendios forestales Que pueden apreciar Desde acá Sin embargo En época de lluvia Todo se ve muy bonito Se ve verde Miren allá Encolgado algunos Trapitos Para espantar pájaros ¿Cómo se llamará Este valle? ¿Valle Nuevo? ¿O cómo? ¿Qué nombre tiene? Yo no lo recuerdo Ya casi estamos A punto de llegar A la quebrada seca A la quebrada seca Y no sé si ese es el río Lempa Yo creo que sí Es el río Lempa Porque no hemos pasado Todavía el puente Miren Ah Y por aquí Casi vamos llegando Al famoso lugar Conocido como Quebrada seca Benito ¿Sabes un poco sobre Este lugar de quebrada seca? No Fíjate que te voy a comentar algo Hay una Un documental Donde aquí hubo un enfrentamiento Una emboscada Aquí ¿Por qué le pusieron bombas? Le pusieron bombas A los camiones No No fue este Yo creo que fue a los camiones Y murieron muchos soldados En esta zona Resulta que La parte Esta Obliga Al motorista A bajar un poco La velocidad Y montaña arriba Quedas Bien Para que te Flanqueen ¿No? Entonces acá Cuando iba al ejército Esta parte Era bastante Peligrosa Para los soldados Y era un lugar De intercepción Para la guerrilla Para cortar Los refuerzos Que llegaran Hacia San Miguel ¿Cómo le pusieron La bomba A los camiones? ¿Llevan En movimiento? Pues ahí Tendríamos que Eh Hablar con O que nos comenten Nuestros amigos Que fueron Combatientes ¿Verdad? Si tuvieron alguna Experiencia De cómo Colocaban Las bombas En los Eh Digamos Para Hacer Los sabotajes ¿Verdad? La única alternativa Es que el puente La pusiera Pluma Y el avión Se llena Y el camión Saliera Dañado Si Pero Podría ser Que las bombas Estuvieran a la orillada En la calle Pasando los camiones Hacer Hacerlas De los detondados Si Pero Mira Hablando de otra cosa Aquí Ese canal Está vigente Mira Ese traslada agua A los regadillos Y está vigente Y está vigente todavía Y sirve de conexión Para el riego De muchos cultivos ¿Pero cuál es esa? No Esa canaleta que vistes Ah Esa canaleta Cuando llueve Se ha de alimentar De agua Pero Funciona también En época de verano ¿De dónde viene el agua? Pues eso sí No es Es una tubería rota Dice Que estamos entrando Acá A la Cacería La Galera ¿Sabes qué es lo Curioso De acá De este Cacería Siempre vas a ver Ventas De plátano Acá Siempre vas a ver Mira Ahí están las champitas Mira Mira No te estoy mintiendo Porque aquí Hay plantaciones Mira Ahí hay ventas De plátano Toda época Del año Se da Puede ser Puede ser Puede ser No Vamos a constatar Un día esto Y no vamos a bajar Hay muchos amigos Que se van a recordar De esto Se vende poco Al mayoreo Y al polito Mira Interesante Igual que son sonate Y acá Por esta curva Se logra divisar Las plantaciones De plátano Mira Ahí las puedes observar Mira Mira Allá va la canaleta Que te digo Mira Todavía La logra ver Todo esto Viaja Es bien curioso Por todo Lo que viaja El agua A partir De El cruce Del puente Se dice Que es La división Política Y se llama Que es Oriente O sea Que todavía Aquí estamos En la zona Paracentral No hemos salido No hemos salido Pero ya Pasando el puente Que es Esa es la frontera Es la frontera Sí Un saludo A todos los amigos Que van a ver Este video Que de seguro Muchos Se van a recordar Cuando viajaban Por estos lados Saludos A todos Los nuevos Suscriptores Damos la bienvenida Aquellos Que no han visto Más de 2500 Videos De El canal De El youtubero Salvadoreño Aquí vamos pasando El caserío Río Frío Mira Y todavía Aquí hay Las ventas De plata Mira Ahí está La gente Comprando A dólar Va a querer Contrate Yo puedo Anunciar Su negocio De todas Maneras Janet Tiene El reto Pendiente Conmigo A ver Quien vende Más Te acuerdas Saludos a Janet De Quechivo Vlogs ¿Verdad? O sea Allá En Canadá La venta Va a ser De todo No solo Tomás Fruta Fruta Yo creo que Más que todo Fruta Va a ser Hoy Hay que Voy a ir Ensayando Yo sé Que Janet Con sus Encantos De mujer Se le va A facilitar Pero yo También Tengo Mi encanto Mi Pegue De todos modos Es mi tierra Natal Ahí Quien no me Conoce Ya solo Tienes Dos meses De preparación ¿Tendrías Ir allá Que es Antepeque? Sí, allá Va a ser El escenario Para entrenarte Recomiense El entrenamiento Ya cuando Venga De Canadá Sí Ya tú Ya te sabes Algunas mañas Algunas mañas ¿Qué va a querer Amor? Vamos a pellizcar A los clientes Y a las clientas Imagínalo A ver Vamos a hacer El agachón El agachón Vamos a ver Qué más Hacemos Saludos a nuestra amiga Siva Que va a venir A ver Junto a Janet Nos vamos a reunir Fíjate Siva Janet Y nosotros Van a tener Y también Va a estar de invitado Especial Nuestro amigo Elvis Quevedo Cocinando Cocina Israelí Así que esa es la sorpresa Que vamos a tener A toda la audiencia A ver Sopa de camello Vamos a ver Claro El pescado del sabato Que fue bien delicioso Delicioso Que se repita Geraldine Que se repita Que se repita Así que Si ves este video Mi amiga Ya sabes Tráete los ingredientes De allá Las especies Las especies Que no hay aquí Si Eso es cierto Hasta aquí anda El rótulo de la corinca Está en suya pano 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 Industria metálica Industria metálica Así que aquí vamos Todavía recorriendo Un poquito Amigos Si existe Una feria del plátano No sé Feria del plátano No Ah pues Hay que inventarla Ajá Todo bien Feria del plátano Para que hagan Las tajadas Tortillas de plátano Las tortillas de plátano Las cosas Aquellas cubanas Que hacen Cómo se llaman Calcañales O no sé Cómo le llaman Tostones Cubano Vinos de plátano Vinos de plátano Jugos de plátano Todo de plátano Aprende al acelerador Señor Aquí es Que lugares Acá de San Vicente Creo que es uno De los departamentos Más largos Que se cruzan Verdad San Vicente Ya pasamos San Vicente Obviamente Ahorita ya vamos A llegar Al puente Gracias por viajar En su casa En su casa En la comodidad De su trabajo En la comodidad De su lunch De su carro Miren ahí está Berlín Alegría San Ildefonso Y Mercedes Juzmaña Ahí estaba El directorio Saludos a todos Los amigos Traileros Que se recuerdan De esta zona Que han venido Que es una zona De descanso Por cierto Aquí se quedan A dormir Sí Acá Ahí está La Jocelyn La Damaris Miren Los lugareños Y ya Hoy sí Ahí está La cabra Saludos a dos cabras Saludos al bolo Hoy el bolo Como tiene visto Ya nos lo saludamos Ruta de la memoria Histórica 98 kilómetros Geraldine ¿Dónde es La ruta de la memoria Histórica? Vamos a ver Zonas Por ejemplo Arapala Por ejemplo Perquín Esas zonas Están consideradas Dentro de la ruta Mira Ahí está el puente Ahí está el puente Que es Río Olempa Mira cómo Divide Esta zona Ollenta Y es La represa Sí Sí Está lleno Entonces Es la ruta Como de La Paz ¿Verdad? La zona norte De Morazán Sí Así que Amigos Gracias por Por estar pendientes Y viajar con nosotros En estos videos Con mucho cariño Con mucho esfuerzo Lo hacemos Para todos ustedes Y que aquellos amigos De San Miguel De Morazán La Unión Se van a recordar Nosotros hacemos Lo posible Para llevarles A ustedes Este material Que de seguro Más de algunos Se va a llenar De nostalgia Esta es la primera entrega Que hacemos Con destino A la Perla de Oriente San Miguel Vamos a ver San Michael Ahí va Y atrás Nos viene Una tica bus Nos viene Taloneando Los kites Como dicen Así que Ahí vamos Ya saludos A nuestro amigo El mundo Este es una tica bus Este es una tica bus Este es una tica bus Que va a Costa Rica En Caragua Ellos cambiaron Los buses Antes Era Deferente Miren si Como se ve Despejado Así que Amigos Gracias por Aguantarnos En estos Casi Diecisiete Minutos Vamos A ver Si pausamos Y continuamos Con la segunda entrega Si les gusto Comentenos Escribanos Allí En la comunidad Compártanlo En sus perfiles Estos videos En el like Y si no le gusto Pues gracias Por vernos Por lo menos Nos vieron Un ratito Así que Amigos Me voy despidiendo Me voy despidiendo Uy Ese bus Casi Ahí va La tica bus Miren Para que vean Que es cierto Que me detalla Bien 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 Así que Amigos Me voy despidiendo Esperen La otra Parte De este viaje Hacia San Miguel Por carretera Panamericana Nos vemos En la c CG S Hacia